¡Vaya que lío con las emociones que tiene el monstruo de los colores! ¡Ey, Fuenly, Fuenly! ¡Ya estamos conectados! ¡Hola, amigos y amigas! Hemos estado súper atareados, preparando un montón de actividades y ensayando para cuando podamos volver a vernos por las calles de Fuenla. ¿Verdad, Fuenly? Sí. Además, no queríamos perder la oportunidad de felicitar el cumpleaños a todas y todos los amigos que habéis cumplido el año durante estos días que estamos en casa. ¡A que sí, Fuenly! ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias, amigos! Para no llevarme un cate ¡Fuenly! ¿Quién viene siempre al rescate? ¡Fuenly! Con él el brócoli me mola como el chocolate ¿Quién me ayuda a hacer las paces? ¡Fuenly! Yo no sé cómo lo hace ¡Fuenly! Hace gracia y agradece ¡Fuenly! ¿Quién me cuida más que el muesli? ¡Fuenly!